Estamos aquí señores en el cuarto anillo, vamos a empezar lo que es la pequeña caravana con dos días de anticipación Mi amigo Rey, Timado, Luis, Reni, Eloy, Ricardo, Germán, estamos a... nos está dando el sol Ahí estamos, pariente, listo para irnos a la pesquita Gracias por asistir Los ringas van a seguir llegando señores y nos vamos para lo que es Okinawa Pasamos por Don Nachoca y nos vamos Está llegando mi amigo Steven Dice Juan Calito, listo para la aventura Bien, pariente Estamos en carnada Don Nachoca Montero, señores Vamos a adquirir la carnada Saballón, ahí Tuvira Y miren como lo atienden, Don Doña Choquita Con sodita También venía Ahí está Doña Choquita Saludos para el canal Buscando Pesca ¿Cómo está? Un saludo para Buscando Pesca, su canal YouTube Síganlo, siempre con buenos videos de pesca Así es Doña Choquita Aquí estamos los integrantes de Buscando Pesca Adquiriendo la cosita, mi amigo Juan Pablo, Milton, todos los demás Reni Con sodita, nos atienden bien Doña Choquita, mi estimado Bien, posi Firme Ahí están los demás integrantes Vamos a ir a hacer un pequeño Vamos a llamarlo campeonato relámpago Por así decirlo Es un junte nada más Estimado Carnada Don Nachoca Montero Muy agradecida por la preferencia Con la comunidad Buscando Pesca Con camachucada La caserita en Montero Nos equipamos y nos vamos a Okinawa Aquí estamos unos cuantos integrantes En la entrada a Okinawa La entrada a Okinawa y Los otros están ellos directos Ya llegaron allá A las cañadas Esperando que lleguen los demás integrantes Ya llegaron mis amigos De ida Ya llegaron Siguen llegando Y otros ya se fueron Se fueron directos allá a la cañada Vamos a continuar Estoy buscando pesca señores Presente Llegamos, llegamos señores Apenas, pero llegamos Buscando usted en el auto rojo Buscando en el auto rojo Bienvenido Llegamos Aquí están los demás integrantes Ya estaban aquí Y Todos Se fueron para allá Bueno Con una gran mayoría Se fueron para allá Que belleza Diga Miren De un día para otro En dos días Se armó Todo esto Fue en dos días Señores Buscando pesca Está creciendo A pasos agigantados Y me agrada mucho Les agradezco A todos los seguidores A mis amigos Que ya son amigos míos Ya los conozco Desde tiempo Desde que iniciamos a pescar Con el canal Mi estimado Hoy vamos a hacer Las reglas Para el Vamos a hacer un relámpago Aquí Campeonato relámpago Y La dinámica Va a estar bonito Porque todo lo que Acotemos aquí mismo Se va a quedar Nada para recaudar Va a ser para Premio Entre todo lo que asistieron Este es Buscando pesca señores Todo esto No es un campeonato De tipo Antes lo dije En el grupo Es solamente Un junio de amigos Que vamos a hacer Una pesca Lo que se recaude aquí Se va a quedar Para el ganador Vamos a sacar la cuenta De cuánto Con lo que se recaudó Mediante los tickets Y ahorita vamos a sumar Porque me han dado De varios lugares Por transparencia En efectivo Si da para dar Segundo lugar Belleza Para que sea Más entretenido Claro Para que sea Más entretenido Y gracias Por asistir Me agrada mucho Que en dos días Señores Hemos venido Y se han juntado Varios amigos Eso demuestra Que el grupo Está creciendo Y nuevo también Muy agradecido Con ustedes Y que siga creciendo Buscando pesca Gracias Si alguien quiere decir Algunas palabras Se lo agradecería mucho Antes de dar un discurso Un aplauso para él Las reglas Básicas y sencillas Como en cualquier campeonato Y esto no es un campeonato Es un junte de amigos Y se va a premiar Con lo cual se recabó Le explico No tengo buena oratoria Pero Expreso lo que siento Desde aquí Gracias por asistir Lo considero a todos Y cada uno amigo Y a muchos Ya conozco bien Más cercanos Incluso Me agrada compartir Momentos de pesca Con ustedes señores Aquí mi amigo Ando Que me colabore Con unas palabras Buenas tardes A todos los presentes Amigos Señoritas Niñas Y perdedores Porque voy a ganar yo Bueno señores Vamos a dar 400 bolivianos Al primer lugar 200 al segundo Y muchos premios En la rifa Con los tickets Que repartimos Steven Con un lagarto Y como todo esto Siempre lo devolvemos Vamos a devolverlo Con Steven Con cuidado Que te saque el dedito El dedito Steven Vamos a hacerle cosquillas Nelson ¿No sacó con el señor todavía? Nada Ya que estivo Bien Mira Steven ya sacó Su lagartito Lo devolvemos Bien Hay que devolver Bien Yo voy a participar Falta una hora todavía Voy a ir más allá Para el fondo Tal vez tenga suerte Si querés adquirir esta caña En punto de pesca Y aquelín Está ubicado En la feria Barrio Lindo Comercial La Fortuna Lagarto ¿No lo imaginas? Uh-huh Ya se metió ¿Salió? No No salió Se saltó Y el libro de coco Lo robó la canilla Este es un posible ganador De premios Porque la verdad Hay hartos lagartos Y no está picándome Entonces Ya estaba saliendo Para la premiación Y A ver Levantar 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 Tiene su metro Y su poco Estoy Metro veinte Por lo menos Pero Lastimosamente No entra En el concurso Y ya Estamos viviendo Para la premiación ¿Quién saca? ¿Quién saca? Sí, así parece La oringa Me atrevelo bien Aquí estamos señores Ya vamos a premiar Y luego nos quedamos Algunos a pescar Todavía Todos los que empiezan Con cero Son de rober Ya Gracias mis amigos De Club Lagartos También amigos Randy Gracias por Estir Parienchi Están haciendo La devolución Vamos a hacer La devolución De un lagartito Que agarramos No la tengo No la tengo Ya lo largo Bien Parienchi Bien Devolviendo Devolviendo Un lagartito Vamos chicos Devolviendo Un lagartito Señores Y esta basura Se va Vamos al todo Limpio Hay bolsas Hicimos esta iniciativa Y se está premiando A los dos Ventoncitos Los únicos dos Que salieron Gracias por asistir Señores Gracias Muchas gracias Vamos a hacer Una pequeña risa Y Muy agradecido Nuevamente Espero que se repita Y tal vez Más adelante En un campeonato De buscando pesca Ya bien organizado Con premios Mucho más Elevados Y con una mejor Logística Esto fue improvisado De dos días Y se le fue todo esto Que era bonito Señor Señores Les hago la cordial invitación Al primer campeonato Organizado por Buscando pesca Este 14 de septiembre Señores Gracias Buscando pesca Más que un grupo Una materia Gracias